Para los de fe ya casi muerta Los que tienen la esperanza en vida artificial Para el corazón que se despierta Y deja de soñar En esos momentos incalmables De la espera y la inseguridad Es preciso y tan indispensable recordar Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Lo prometido en un instante llegará Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Sigue adelante y no te rindas, ya verás Que todo ha sido parte de un proceso Que el tiempo de la prueba pasará Y aunque hoy no puedas entenderlo Él no se equivoca, tiene un plan Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Lo prometido en un instante llegará Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Sigue adelante y no te rindas, ya verás Que todo ha sido parte de un proceso Que todo ha sido parte del proceso Que el tiempo de la prueba pasará Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Y aunque hoy no puedas entenderlo Él no se equivoca, tiene un plan Para todo aquel que está esperando Esa voz estruendo en la tormenta Esa voz estruenda en la tormenta Escucha Dios en el silencio sigue obrando Y nunca fallará Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Dios no falla, Dios no falla Lo prometido en un instante llegará Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Sigue adelante y no te rindas, ya verás Que todo ha sido parte de un proceso Que el tiempo de la prueba pasará Y aunque hoy no puedas entenderlo Él no se equivoca, tiene un plan